Bueno, creo que es algo importante el poder tener una defensa sólida, el poder tener una defensa que ha tenido algunos partidos que no ha recibido gol, que al final creo que eso marca una pauta para que el equipo siente esa solidez, para que pueda estar seguro, por así decirlo, el equipo y poder desempeñar bien el fútbol. Bueno, creo que es algo muy importante, algo que en el pasado nos ha dejado muy buenos resultados, así que es importante seguir de esta manera, seguir manteniendo una portería en cero, manteniendo esa defensa sólida para poder seguir teniendo esa fuerza que viene de atrás para poder empujar hacia adelante. Bien, bueno, sabemos que Juárez ha tenido un buen inicio de torneo, va en los primeros lugares. Es importante el tener en claro que una victoria nos acerca y nos pone a la par de puntos de ellos y nos sube a esos puestos de liguilla que queremos estar. Entonces creo que el grupo lo está tomando con esta seriedad, con esta determinación de saber que es muy importante el ir allá, buscar esta victoria de visita, que es fundamental para nosotros y para los planes que tenemos. Sí, creo que lo importante acá o lo que debemos hacer, énfasis, como tú comentas, en la mejoría, creo que es más que nada porque el equipo poco a poco ha ido agarrando esa dinámica de juego, esa dinámica del día a día, tuvimos una semana larga para preparar este partido, creo que eso nos ayudó mucho, ¿no? Pero creo que también es un parte agua para saber que de aquí para adelante tenemos que mejorar, tenemos que agarrar este partido como punta de lanza para poder seguir creciendo, para poder seguir mejorando, para afinar detalles, para hacer que el equipo sea mucho más constante durante todo el partido y poder seguir consiguiendo triunfos que son muy importantes para nosotros. Sí, creo que lo dices bien, ¿no? Ha tenido un muy buen inicio de torneo, está en los primeros lugares, se reforzó muy bien, creo que trajo jugadores que son muy peligrosos, individualmente tienen jugadores que lo han hecho muy bien y que han sumado al colectivo y eso es un claro reflejo de dónde están posicionados en la tabla, ¿no? Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el rival, en lo que nos muestra, en lo que él nos brinda a nosotros, haciendo el análisis de los videos que tenemos de ellos y en base a eso, finar detalles, ajustar ciertas cosas en base al rival, pero creo que lo más importante va a estar en lo que hagamos nosotros, lo que nosotros aportemos, en lo que nosotros le demos al juego, creo que es muy importante agarrar ese volumen de juego que nos hizo muy bien en partidos pasados, el tener la pelota, el descansar con ella creo que es fundamental y creo que va más por lo que hagamos nosotros que por lo que hacen ellos. Obviamente, como te lo comentaba y te lo repito, han venido haciendo las cosas muy bien, tienen jugadores muy importantes, se reforzaron muy bien y hay que tener mucho cuidado con ellos, pero creo que también nosotros venimos en ascenso, venimos haciendo las cosas de buena manera, entonces hay que enfocarnos también en lo que hacemos nosotros. Pues no es que me sorprenda, ¿no? Creo que cada equipo que está en la liga tiene jugadores de mucha calidad, por algo están en primera división y bueno, creo que cada equipo si logra encontrar esa sincronía, puede estar peleando en los primeros lugares, ¿no? Podemos ver el caso de San Luis, podemos ver el caso de Juárez, que en torno a los pasados no habían estado en los primeros lugares de la tabla y hoy están de 1 y 2, ¿no? Entonces, creo que va por encontrar esa coordinación, por encontrar ese engranaje de las piezas que puede hacerlos potenciar su nivel y creo que lo están logrando, entonces no me sorprende porque sé que cada equipo tiene jugadores de mucha calidad, por eso están en primera división, pero te lo repito, creo que también nosotros lo tenemos, nosotros tenemos jugadores muy buenos, que son de mucha importancia para nosotros y también en el juego, entonces creo que simplemente nos toca enfocarnos en hacer nuestro trabajo y disfrutar de esto que hacemos para poder conseguir la victoria. Bueno, creo que he venido haciendo lo que sé yo o lo que hago desde tornos pasados, simplemente enfocarme a hacer bien mi trabajo, en entrenar al 100 para poder crecer y para poder mantener la parte física de la mejor manera, después hacer los procesos de recuperación, tinas de calor, de frío, no sé, todos los ejercicios que podemos hacer para poder recuperar mejor y creo que, bueno, eso me ha ayudado a poder sentirme bien, a poder estar bien, bueno, creo que eso es más que nada. En base a tu primera pregunta, Manu, sí, en tornos pasados había tenido esa competencia con Diego, que bueno, creo que a los dos nos hizo crecer, nos hizo mejorar, nos hizo cambiar en muchos aspectos y bueno, ahora la tengo con Idekel, con Carlos Robles, que también luego ha jugado también de lateral, creo que con varios jugadores de la zona defensiva existe esa competencia interna, que creo que es muy buena para poder sacar el mayor provecho y buscar ese mayor potencial de cada jugador, entonces la competencia interna está, es la que hace que nosotros logremos crecer y creo que es muy buena, siempre que es saludable, es muy buena y ayuda mucho a crecer al jugador, ¿no? Y respecto a tu segunda pregunta, bueno, hoy va a ser el primer entrenamiento que tendremos en cancha como tal, llevábamos dos días enfocándonos más en trabajos de recuperación del partido, porque bueno, hubo muy poco tiempo, ¿no?, para poder recuperar, entonces nos enfocamos más en esa etapa de la recuperación, ahora será el primer entrenamiento, así que ahí veremos cómo vamos a buscar hacer la salida, la presión, el manejo del juego, pero bueno, hoy será el primer día que nos enfocaremos en eso. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Bueno, creo que ha sido fundamental, uno de los jugadores que han llegado, que han llegado a sumar, que han llegado con esa energía y esa vitalidad para poder ayudar al equipo y eso es muy bien recibido siempre, creo que entendemos muy bien la idea y lo que planteamos cada partido, lo hemos plasmado de la mejor manera y creo que desde los que están jugando hasta los que están en la banca, saben a lo que vamos a jugar, saben el planteamiento que vamos a hacer, entonces es fácil, ¿no?, a la hora de entrar, saber que ya tienes un plan y saber que tienes que desarrollar, ¿no? Creo que va por ahí, después creo que obviamente no tener a jugadores de esa jerarquía o de ese nombre, que normalmente vienen jugando y que normalmente están siempre ahí al servicio del equipo, bueno, sí pesa y sí se siente, pero creo que los que entran saben lo que tienen que hacer, los que estamos adentro los arropamos bien y sabemos que esto es un equipo y el que esté lo va a hacer de la mejor manera y va a dejarlo todo para que el equipo pueda conseguir los tres puntos, entonces creo que es una mezcla de todo esto que te dije que hace que el equipo se pueda potenciar y que al final juegue quien juegue, se muestre esa cara de Atlas, se mantenga el plan que hemos planeado durante toda la semana para poder llevarlo a cabo el día del partido, entonces creo que eso es lo que se busca y que bueno, que al final ha funcionado, ¿no? que esté quien esté en la cancha, pues podamos tener esa regularidad. Buen día. Sí, creo que como bien lo dices, hoy en la mañana, ahora que estábamos desayunándonos, nos enteramos ahí de esa situación, lo platicamos ahí un poco en la mesa, la verdad es que no tenemos mucha información, no tenemos muchos datos y creo que las reacciones que tuvimos ahí, la mayoría fue de sorpresa y de asombro por el tiempo que es, que son cuatro años, pero al final, bueno, no tenemos mucha información y no sabemos nada más al respecto. Al tema de la solidez, lo platicaba yo al principio de la conferencia, que es muy importante mantener el equipo sólido, mantener una defensa fuerte, que al final eso le da la tranquilidad a los jugadores de las posiciones más ofensivas, de poder atacar, de poder estar más sueltos en ese sentido, ¿no? Creo que es un trabajo en conjunto, el esfuerzo que hacen también los jugadores de ofensiva para poder ayudar a la parte defensiva del equipo es impresionante y es muy importante para nosotros. Creo que eso es también una señal de este equipo, ¿no? Que todos estamos conscientes de la importancia que tiene cada jugador en el equipo, de la importancia que tienen los jugadores de ofensiva en la parte defensiva y los jugadores defensivos en la parte de la creación y el desarrollo del juego, también para hacer un apoyo para sumar en la parte ofensiva. Entonces, creo que en ese sentido, pues sirve mucho, ¿no? Y estamos muy conscientes que tenemos que seguir por esa línea, que tenemos que tratar de tener esos arcos en cero, que al final nos ayudan mucho al equipo en general, ¿no? Y bueno, sí, con el Jair creo que hay que mostrarle el apoyo, estar todos con él, platicar con él, ver de qué manera lo podemos ayudar y bueno, ayudarlo en ese sentido, porque seguramente estará pasando un momento complicado.